La Municipalidad de Lima viene promoviendo una campaña para lograr la paz en el deporte peruano. Una de las más entusiastas con esta idea es nuestra campeona Sofía Mulanovic, quien además se siente ilusionada. Y como siempre, muy bonita. Chiquilla, chiquilla Marina Mora, ahí luciendo en ropa de baño en este programa hace varios años ya. Este programa que ahora ha cumplido, ha celebrado como dos décadas. Envidiables. Y no le va a conocer en la siguiente nota. Será la última selección en debutar en estas clasificatorias. Hablamos de Colombia. Siendo tal y como ella, todas están con muchos años menos en estos videos. Mucho más delgada también. Vanessa Pello me parece que sí se la ve igualita que ahora, aunque con un poquito menos de edad de pronto. Pero, ven, se le ve muy bien. La paz para enfrentar a Bolivia, en donde saldrán a aguantar el resultado, pues jugarán con un solo delantero. Veamos a continuación el informe.